¿Llámala? Aquí. Ven aquí. Ven aquí. Vale. ¿Hala ahora junto con la comida? Junto. ¿Bien junto? Bien. Muy bien. Muy bien. Vale, párate, por favor. Vale. ¿Un tumbado? Hola. Siéntala. Un tumbado. Ahí. Premiala. Vale. ¿Un junto? ¿Sin correa? Ahí. Vale. Gira. Vale. Párate, por favor. Siéntala. Felicítala. Muchas carecias. Vale. Venga. ¿Un junto? Bien. Junto. Bien. Junto, cala. Un junto. Ahí. Muy bien. ¿Un tumbado? Vale. Vamos, Nala. Venga. Vamos, Nala. Vamos, Nalita. Tírasele el palo. Vale, voy a hacer una cosa. Vamos a hacer que se siente. Sienta. Sienta, Nala. Vale. Yo la sujeto y vete allí y hazle una llamada. Nala. Nala. Ahí. Hazle una llamada. Sí. Llega aquí. Llega aquí. Vale. Permiala, careciala. Ok. ok